A ver si vuelvo, a ver si vuelvo a la hotel a media mañana, a ver si vuelvo a la hotel a media mañana y ellos... Ellos todavía están bien. Si yo hiciera... A ver si vuelvo, a ver si vuelvo a la hotel a media mañana, a ver si vuelvo a la hotel a media mañana, a ver si vuelvo a la hotel a media mañana, a ver si vuelvo a la hotel ¡Grigorio! Zotacíte menos cuarto ¡Grigorio! ¿No tenías que salir temprano? Gregorio, Gregorio, Gregorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gregorio, ¿no estás bien? Gregorio, Gregorio, ¿necesitas algo? ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.